Desde el área de inclusión social hemos atendido a más de 948.000 personas que se han visto afectadas por la pandemia. Ahora, un año después, seguiremos trabajando con las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, facilitándoles el acceso a los recursos y garantizando sus derechos. Es verdad que durante los últimos meses la mayor demanda que hemos tenido ha sido cobertura de necesidades básicas. En estos momentos estamos trabajando en un plan personalizado individual con cada una de las personas, donde apostamos por una atención desde las diferentes áreas, el área de salud, el área de laboral, el área educativa, con la finalidad de activarles e integrarles socialmente. Cruz Roja Responde, una organización de la sociedad para la sociedad. Gracias por ver el video.